hola bienvenidos a un vídeo más amigos y amigas que me van a ver me encuentro acá pues como dicen en mi camita bueno les voy a decir algo miren a ustedes no les ha pasado cuando ustedes van a otro lugar que no es su camita miren la camita de uno aunque sea aunque sea de pitas que sea un petate que sea pero miren como dicen uno ya está acostumbrado a su camita y todo eso miren a veces cuesta como dicen dormirse en otro lado fíjense que les voy a comentar algo hoy que nos ha tocado andar viajando verdad con lo de mi mamá por la cirugía y todo eso nosotros nos fuimos a a quedar a dormir a otro lugar y fíjense que nos dieron una gran camota pero se sabe de unos 60 gran cama bien ancha bueno lo único que dormimos dos dormí yo y mi mamá verdad entonces yo al rincón mi mamá lo ríe entonces fíjense que esa cama hace un día tan suave y todo pero miren yo extrañaba extrañaba mucho mi camita acá yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso o comenten ahí a quién le ha pasado a quién no yo sabe que como dicen uno se adapta si en un chirajo de hamaca duerme uno extraña ese pedazo de hamaca como dicen al igual fíjense que lo que son las cobijas las cobijas también fíjense que yo tengo una yo les voy a ya les voy a mostrar a este esta cobijita que ustedes ustedes ven fíjense que esta cobija es un ratazo de tierra más que todo un tipo de sábana esto me la regaló una amiga y hace como unos tres años y yo mire ya está mi cobijita se hace calor esta hacienda fresca fresquita fresquita entonces si hay frío pues tengo otra cobijita y peluda verdad más calientita entonces yo esta cobijita yo no la dejo por nada del mundo solo porque cuando voy verdad no puedo andar a llevando entonces por eso es de que de que la dejamos no porque yo extraño mucho mi cobijita mi colcha miren como ustedes pueden ver ahí está va ahí está bien dobladita verdad tan doblado que le dice que Dios me guarde vaya entonces comentenme ahí quiénes de ustedes de verdad extrañan así cuando salen a lugares así yo sé de que hay personas de que de que no pueden dormir en otro lado que uno se siente bien así que se siente puro pollito compado en otra casa así pasa fíjense yo no sé quiénes de ustedes se sienten así cuando van a otro lugar duermen en otra cama o si duermen en hamaca le dan otra cama y uno no se siente tranquilo bueno pero tenemos que adaptarnos fíjense qué estoy acá aquel día yo fui arriba una poza y como ahorita verán no se logran ver bien las piedras me golpea las chimpinillas me golpea caminen al humor este entonces estoy un poco marcada y por cierto esta es la patita que me he golpeado fíjense que ayer les voy a comentar lo que está pasando este piecito por veces a mí se me como como que se me entraba traba algo así fíjense y cuando me queda así yo no me puedo parar bien entonces pues como les decía yo sé de que no quede bien ustedes pueden escuchar miren estaba demasiado así bueno ayer que estuvieron de mi mamá estuvimos ahí y de presto sentí yo bien raro y se me comenzó a atrabar y vieran qué horrible en mi pie todo como dicen cuando se le desiemblan los dientes a uno así me sentía entonces nombre diyo que va la malidad de piecito este la verdad que no me está respondiendo como debe ser pero bueno lo importante es miren ahora sí estoy súper feliz contenta estoy bien emocionada agradecida con dios van a decir por qué miren estoy sudando a chorros pero eso no importa la verdad que estoy ahí llevándoles este vídeo para seguir ahí pues como dicen siempre pues llevándoles ahí vídeos que a ustedes les encantan miren estábamos ahí preparando una sopita verdad una sopita de pollo como ya que no no puede comer cualquier cosa no se logra ver bien miren gente ahora si no tengo la iluminación como dicen y miren anda así transformada porque ahorita estaba medio de grabar mi vídeo y me vinieron me vinieron ahí pues que llegó el que va a curar a mamá entonces vámonos dije yo me quité el vestido y ahorita miren nos vemos porque vengo por el alcohol porque van a desinfestadas tengo que estar ahí para ver cómo está eso así de que hacemos unas pausas y nos vemos entonces ya bien había andado que sólo carreras pero tenía que ir a ver allá cómo estaba la cosa bueno la primera curación que le hicieron a mi mamá de ahí pues llevamos bien solo miren mi mamá es bien así miren nosotros hemos aprendido a ella que ella que está enfermita dice no pues hay que ofrecerle comida dice miren ahí le íbamos un plato de sopa también ahí para que tomara sopita también ahí pues la persona la verdad pues se le agradece verdad porque se toma su tiempo imagínense que a pesar de mucho trabajo que tienen ellos ahí siempre y como dicen colaborando con la comunidad con nosotros entonces la verdad pues eso hemos aprendido mucho lo hemos aprendido de mamá el ser así verdad como dicen bueno yo creo que eso desde pequeño uno lo lo tiene verdad es porque los papás se lo han enseñado desde pequeño y uno de grande pues hay que practicarlo también vaya mis amigos entonces pero yo quiero dar las gracias a todos ahí y por esa pequeña pequeña pausa y una gran pausa ni se imaginan miren buen rato el vídeo ha pausado pero anduve por allá no pude grabarles ahí no puedo grabarles porque eso no verán así de que vale así de que no me queda más que decirles que mil gracias ahí por verme acompañado en un vídeo más con leite y solo subo carreras ahora me llaman no no digo porque si no me van a poner apodo ese no pues dicen vueltas para un lado o para otro y así eh para esos trompos dicen uno cuando no anda que viene para allá para acá hacemos andado así de que bueno como dicen miren chelito bien curiosa ya la pudieron ver verdad y estaba parada viviendo a ver si salían las cámaras miren cuando yo para adentro y las cámaras la captaron hace de que gracias amigos ahí por verme acompañado en un vídeo más eh saludos bendiciones para cada uno de ustedes y nos vamos a ver dicen así en el espejo no verdad aquí no hay ningún espejo acá solamente yo nos vemos en un próximo vídeo eh que diosito los bendiga a todos cuídense mucho y miren ya no un poco desmelechado jaja miren dice uno jodidos pero contento no hombre miren ahora pueden ver la cara de felicidad de Daisy la verdad pues contenta feliz emocionada ni tienen ideas como me siento eh agradecida con Dios verdad como dicen siempre tenemos que darle gracias a Dios eh por otro día que nos permitió por esa lindura que ustedes ustedes pudieron ver y yo también verdad porque si yo pude verlo y ustedes lo ven en el vídeo también ustedes verdad Dios les concedió otro día más de vida así de que se me cuidan muchísimo ahí eh feliz tarde eh bueno al rato vamos a hacerle un vídeo a mamá verdad donde ya ella ya se sienta un poco más mejorcita nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo